el y yo bueno yo no conocí mi payo de chiquito no conocí por eso sí debemos para buscar para que comer porque ya nomás se dedicaba a bordar sino nos enseñó cuando hacen seño y ahora váyanse a buscar por qué es de cuando aborra para mantenerlos porque éramos como unos cinco los que estaba manteniendo de chiquito no sabemos cuánto o si como sufrimos para recolectar porque ponemos el precio aunque sea aquí con los vecinos ponemos el precio hasta la amaneciendo amaneciendo ir a ir a recolectar para que hallamos porque si no cuando otra persona pues ya no ya ya no junta ellos y ahora sí que mi mamá nos diciéramos llevan a una vecina dispara no sabe una bolsita así o una cobertita para llevarle la otra persona para que nos da un poquito de maíz o así de una cobeta pues nos daba un kilo de frijolito un kilo de maízito así una o dos bolsitas de sopa y es la que nos ponían su gusto para comer porque ya no quería no subir querían cambiar la comida también si seramos casi la mayoría serán pobres no tenían ya ahorita ya tienen la los jóvenes ahorita ya tiene ya como que ni quieren comer hongos no ya no quieren comer ahora es que me dicen la señora del hongo y ahora es que mismo de aquí mis vecinos también sabes que ya se medir tamales o cinco tamales un plato de guisos así de hongas pues ya que cuando yo estaba más chiquitilla así tenía como 6 8 años desde en el tiempo de la lluvia que eran en agosto las primeras lluvias íbamos a recolectar los hongos blanquitos son de llano y los hongos bolitas y los hongos terneritas son los primeros hongos que salen así ya cuando llueve más ya salen los hongos que son en el cerro como el hongo huey el hongo azul el hongo tronco así que gracias a los hongos con ese de mis hijos estudiaron ahorita la de tengo estudiando la de uno pero ya el otro gracias a dios ya salió su bachillere por la gracia de los hongos y ahorita está mi muchacha igual y por los hongos y gracias a ello aprendí a hacer mis bordados de hongo y si de tengo mi puestecito allá en la mialcó pero está en nombre de los hongos y por eso llevo mi servieta de hongo para allá y a veces me piden un platillo de hongo tamalitos de hongo me pise de 20 30 depende como me piden pues es la mera verdad yo no no como se me dio un principio yo no hablaba con las personas como ahorita que estamos con usted yo le era un que el marido es la que mandaba marido pues si yo hablaba con una persona pues ya él me golpeaba entonces ya de cuando siendo Daniel pues ahora sí que yo supe hablar con las personas ya no me da miedo hablar con las personas así porque antes si me daba miedo de uno pues me iba a regañar mi esposo y ahora ya no y que fue lo que cambió entonces mi esposo pues él también ahora sí que hasta él cambió porque también él me ayuda a recolectar los hongos a platicar con aquí con lo que viene en el recorrido cambió mucho entonces se dio cuenta que estaba haciendo mal a raíz de eso yo feliz y orgullosa de mi trabajo de los hongos me siento feliz y orgullosa conocer más personas platicar con casi con como será con los hombres y con las mujeres porque yo no más platicaba pero con las mujeres y ahorita no yo platico con los hombres y con las mujeres bueno pues también se le gusta recolectar mis hongos llevar a mis nietos para enseñarlos todo que es un guay que así cual es el venenoso también ahora sí que pues mis hijas lo tenía igual si alguien se uniera a nosotros pues estaría bonito porque pues así nosotros le enseñamos y ellos traerían más personas para que ellos aprendan también de cómo cuidar al bosque de cómo recolectar un honguito pues aquí son bienvenidos todos quien guste aportar quien gusta participar aquí es su casa la casa del hongo no 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 Gracias por ver el video